¡Damos, damos! ¡Damos, damos! ¡Damos, damos! ¡Yo da dios soya! ¡Yo da dios soya! ¡Yo da dios soya! ¡Ti duas copilinas! ¡Ti duas copilinas! ¡Pando chienta! ¡Ti von Brasil! ¡Ti duas copains! ¡Ti duas copains! ¡Casi!? ¡Mov! ¡Mov! ¡Está ¡está! ¡Ya! 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 ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Está héroe! ¡Está héroe! ¡Está héroe! ¡Geramos! ¡A la ni! ¡A la ni!